Música Nosotros estamos convencidas de que estamos en el mejor momento para convertir a Venezuela en un destino turístico sostenible, productivo y amable. Nosotros no podemos seguir viviendo del petróleo, el arco minero es un crimen que nosotros no vamos a permitir, es un crimen contra nuestra naturaleza y contra nuestra gente y no lo vamos a permitir. Y el turismo, por el contrario, genera orgullo, genera raigo, genera pertenencia y constituye un aguacero de autoestima para los venezolanos que nos está haciendo mucha falta en este momento. Durante años Venezuela logró posicionarse en el mundo como un país petrolero. Nos conocían por ahí, por el Tabarato Damedos, porque llegábamos a todas partes gastando una fortuna. Después llegaron las Mises y entonces todo el mundo pensaba que iba a venir a Venezuela a ver puros embrones, como que si nos estuvieran vendiendo. Y más recientemente, por el delirio de un presidente. Nosotros queremos que Venezuela se conozca ahora por sus auténticas bondades, por todas estas bondades de las que hemos hablado ahorita y por todas las que sabemos que tenemos. En este momento, cuando yo digo que es el momento para convertirnos en un destino turístico, es porque Venezuela es noticia en el mundo. ¿Ustedes recuerdan aquel dicho de que hablen bien o hablen mal, pero que hablen? Pues en este momento Venezuela es noticia en el mundo porque, así sea por las razones equivocadas, ¿cómo es posible que nosotros pasáramos de ser un país petrolero a ser un país que está en quiebra, a ser un país que tiene una crisis de salud, a ser un país como en el que estamos ahorita, que todos sabemos cuál es la situación? Pero eso hace que nosotros hayamos despertado la curiosidad del mundo. Así que conocernos en el proceso de reconstrucción va a ser toda una novedad. Fíjense lo que está pasando con Cuba en este momento, que todo el mundo se desmoña por ir a Cuba, cosa que a nadie se le ocurría hace unos años. Por otro lado, nosotros somos el origen del mundo. Somos un país tropical, somos un país caribe, eso es verdad, pero países caribe son muchos. Y si bien nosotros tenemos la mayor costa continental del Caribe y tenemos otra que es la que pertenece a nuestras islas, lo que nosotros tenemos como mayor fortaleza es el Parque Nacional Canaima. Patrimonio natural de la humanidad, origen del mundo, el 80% de los tepulles que existen en el planeta están aquí. Los compartimos con Guyana y con Brasil. Cuando se dice que en Venezuela no se ha hecho nada en turismo, es ser absolutamente mezquinos. Nosotros en Venezuela hemos logrado crear un sistema de posadas, que si cuando nosotros empezamos a hacer bitácoras hace unos 20 años, había aquí 30, 40 posadas, ahorita debe haber 2.000 o 3.000, aunque hayan cerrado bastantes. Pero todavía lo tenemos, son sitios amables, felices, atendidos por sus propios dueños, cálidos, que es lo que se está buscando en el turismo en este momento. Quienes son muy jóvenes, como Francisco, probablemente no sabían que hace 15, 20 años, no había nadie en Venezuela que se le ocurriera lanzarse por un río para hacer rafting, muchísimo menos subir una montaña, tampoco lanzarse en paracaídas. No había nadie que se fuera con unos piaroas en sus canoas para subir, remontar los ríos para llegar hasta Lautana, tampoco para ir hasta el lago Leopoldo. Ninguna de esas cosas se hacían en Venezuela. Y todas las estamos haciendo. Y todas esas cosas las estamos haciendo con compañías que lo hacen divinamente bien y con mucho profesionalismo y que desde AETE nos encargaremos de profesionalizarlas bastante más y de que los métodos sean muchísimo más rigurosos. Por otra parte, cualquier restaurante venezolano que se abría en Venezuela no tenía mayor éxito porque a la gente le parecía que por qué iba a ir a comer un restaurante de comida venezolana si eso se lo preparaba su tía. En este momento nosotros tenemos cocineros venezolanos en todas partes del país y en muchísimas partes del mundo. Y los restaurantes venezolanos están teniendo muchísimo éxito y no solamente venezolanos en general, sino la cocina regional. Nosotros tenemos ahorita cocineros en Margarita, en el Táchira, en Mérida, en los Llanos. Todos los estados se quieren lucir con su cocina. Todo el mundo quiere salir adelante para decir que tienen unos sabores que son propios. Y a eso sumamos el chocolate que ya lo explicó Jorge Redmond aquí y lo explicó María Fernanda de Giacobbe. En efecto, nosotros tenemos el mejor cacao del mundo y no solamente tenemos el mejor cacao del mundo, sino que el cacao es originario de Venezuela. Convertirlo en el mejor chocolate del mundo es lo que estamos haciendo y ya lo estaba diciendo Jorge. Nosotros no vamos a perder ese puesto. ¿Cómo nosotros divulgamos esta idea? ¿Cómo nosotros divulgamos lo que está ocurriendo en Venezuela? Por primera vez en la historia de Venezuela nosotros tenemos montones de venezolanos fuera de aquí. Se habla de un millón de venezolanos que se han ido del país. Antes de ver esto como una tragedia, vamos a verlo como una fortaleza. Por primera vez nosotros tenemos embajadores de Venezuela en el mundo entero que no solamente hablan bien de Venezuela, a pesar de lo que les costó irse, sino que encima son ejemplos de venezolanidad en donde sea que están. Porque quienes se fueron de aquí... Porque quienes se fueron de aquí... Quienes se fueron de aquí han sido extraordinarios profesionales que están trabajando en muchísimas partes del mundo, haciéndonos quedar muy bien, haciendo ver de qué estamos hechos los venezolanos. Encima de eso, ellos lograron llevar nuestros sabores a todas partes. Porque de ninguna manera hubiéramos nosotros logrado tener areperas en Australia, en Alemania, en Japón, en Tel Aviv. Nosotros tenemos areperas en todo el mundo que llevan nuestros sabores a todas partes. Así que toda esa gente que se los come por allá se los va a querer comer por aquí. Es verdad que nosotros tenemos montones de debilidades. Nosotros tenemos un problema con la seguridad, tenemos problemas con los servicios, el control de cambios, falta de leyes clara, desabastecimiento, arco minero, destrucción del medio ambiente, inflación. Pero todas esas calamidades nosotros las resolvemos tomando las decisiones correctas. Hacer de Venezuela un destino turístico sostenible es una decisión de Estado, es una decisión política. Y esa decisión también la vamos a tomar. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir ahora? Es verdad que en este momento nosotros no podemos aspirar a que venga gente del mundo entero para acá, porque además no tendríamos cómo atenderla, no tendríamos cómo recibirla, ni siquiera cómo alimentarla. Pero nosotros podemos empezar por desarrollar, como lo estuvimos haciendo durante muchos años, nuestro turismo interno. Por lograr que los mismos venezolanos viajemos por Venezuela y que si no lo podemos hacer ahorita, porque no tenemos mucha plata, viajemos siquiera a lo que tenemos más cerca. Si nosotros vivimos en Miranda, vamos a ir a las costas de Miranda. Si nosotros vivimos en Mérida, vamos a visitar esas montañas. Si estamos en los llanos, vamos a visitar los sitios que tenemos al lado. Porque nosotros tenemos que lograr que cada venezolano se convierta en el mejor guía de su región, en el mejor guía de su Estado. Porque ese va a ser el venezolano que después va a guiar a los que vengan. Nosotros tenemos que lograr que todos los venezolanos se sientan profundamente orgullosos de lo que tienen cerca, de lo que tienen lejos y del país. Completico. Porque eso es lo que ellos van a tener que decir más adelante. Cuando se habla de una marca país para lograr que esto sea así, María Fernanda y Jorge piensan que debe ser por el chocolate, por el cacao. Sumito piensa que debe ser por la gastronomía. A mí me da siempre porque debe ser por la geografía y por nuestra gente. Y qué mejor ejemplo de un venezolano que un Tepuy. Porque si algo nos sobra es fortaleza. Fortaleza para salir de este zafarrancho en el que estamos metidos y fortaleza para demostrar que Venezuela se reconstruye con los venezolanos, los que estamos aquí y los que están afuera. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.